que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en la siguiente pelea estará en juego el título sudamericano categoría super gallo y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 55 kilos 100 5 5 100 con un récord de 9 peleas 7 ganadas 2 perdidas 5 de ellas ganadas por no caos es oriundo de pasto estado de nariño república de colombia michael la tormenta días en el rincón rojo quien acusó en la balanza 55 kilos con un récord de 12 peleas ganadas 9 de ellas por no caos actual número 1 del ranking argentino categoría super gallo actual campeón latino fib categoría super gallo y el título que expone hoy actual campeón quien expone por primera vez su título sudamericano categoría super gallo de las talitas tucumán república argentina rodrigo c4 ruiz primer round en disputa el título sudamericano super gallo en poder del tucumano rodrigo fabián ruiz el turno del árbitro ramón martínez sepan que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza respeten mis órdenes de inmediato cumplan con el reglamento se saludan y a sus rincones días tiene en su campaña un rival interesante ronald ramos retador al título mundial es el boxeador más conocido en toda su foja segundos afuera aquí lo vemos en pantalla y ahora rodrigo ruiz primera vuelta sergio campanazo y ya tenemos acción entonces el argentino es el campeón sudamericano viste pantalón rojo es rodrigo ruiz el tucumano buen boleado enfrentando a michael díaz quien realiza la primera salida fuera de su tierra combate ruiz perdón se consagró ante el venezolano luis guerrero lo hizo precisamente en la asociación vecinal barrio díaz vélez aquí en la ciudad de san lorenzo ganó sin problemas nocauténico en cuatro vueltas ante el boxeador vino tinto bueno eso fue en julio y en su última presentación ganó por puntos en diez vueltas frente al ecuatoriano paul ayo también en santa fe parejo rodrigo ruiz cuenta con cuatro con siete rivales con récord negativo observen esta particularidad que buena mano de este boxeador que de a poco intenta demostrar un boxeo sólido cross de izquierda atractivo ganador excelente buenas combinaciones por parte del tucumano ruiz quien también dijo presente en el estadio luna park allí dejando una grata imagen hizo cinco combates en la temporada dos mil veintidós muy bien estuvo activo el tucumano la temporada pasada si lo que hay que decir también es que muchos de sus definiciones fueron antes del límite por eso la gran actividad hoy se pone por primera vez el título sudamericano de la división super gallo que bien que volcó la derecha después cerrando la maniobra con el cross de izquierda en 1987 un tucumano Pedro décima fue proclamado campeón sudamericano de esta categoría él renunció porque decidió radicarse en los estados unidos pasó el tiempo y hoy otro tucumano posee la misma corona y ustedes lo están compartiendo en la pantalla de Tice Sports se llama Rodrigo Fabián Ruiz conocido popularmente como C4 se está viendo un buen combate un buen round intenta soltarse Michael Díaz hasta el momento ha hecho poco el cafetero allí se va aproximando observen excelente sin embargo termina mejor afirmado Rodrigo Ruiz son los últimos segundos cuando suena la campana segundo round hablando de la familia Ruiz el 18 de febrero en Nottingham en el Reino Unido Diego el profeta Ruiz hermano de Rodrigo estará combatiendo con el británico Gamal Shafai la familia Ruiz a pleno con mucha actividad para nosotros lo importante es el campeón sudamericano de la categoría Super Gallo ya estamos en la segunda vuelta hoy el norteño expone ante Michael Díaz el colombiano un título sudamericano que tuvo a su primer campeón en 1977 muy bueno no fue argentino, no fue chileno, no fue colombiano Hugo Melgarejo cuando atención tira a fondo Rodrigo Ruiz lo quemó abajo a Michael Díaz salió decidido atención Silvana a meterle candela lo perfora en el hígado buen inicio de Rodrigo Ruiz ha llegado por una nueva descarga el tucumano la última que fue abajo en la zona hepática genial del cafetero Díaz está muy incómodo domina el combate la pelea ya tiene un claro protagonista es el argentino es el campeón sudamericano muy bien que desde el vamos impone condiciones excelente pelea desde afuera camina bien el cuadrilátero observen esa izquierda como va tomando temperatura buena guardia y lo empieza a comprometer seriamente el colombiano es muy preciso bueno tiene fuego en sus sueños excelente aperta y lo coloca en una zona de riesgo el boxeador visitante buen ascendente por parte de Rodrigo Ruiz otra vez el uppercut domina logra perforar el plano defensivo del cafetero eso va clarificando con su boxeo las acciones Ruiz está bien un buen combate esto es boxeo de primera hoy desde San Lorenzo un buen baú hoy desde la provincia de Santa Fe una ciudad que festeja un nuevo aniversario de la batalla excelente hoy la producción recorrió el histórico convento excelente para terminar en esta fiesta boxística huele ascendente uno más de Rodrigo Ruiz campanazo tercer round salió convencido agresivo la máxima determinación para liquidar el pleito antes en 1978 Silvana un argentino se consagró campeón sudamericano super gallo hablamos de Sergio Víctor Palma que le ganó precisamente al uruguayo Mel Garejo en Bariloche y luego de realizar una defensa partió rumbo al campeonato del mundo después aparecieron otros tantos como los chilenos Juan Bazán y Carlos Uribe y Argentina lo tuvo al moncho Ramón Domínguez a Sergio Liendo a Dinamita Martínez y otros tantos hoy con un campeón tucumano Rodrigo Ruiz es el de pantalón rojo el que está haciendo la diferencia en el cuadrilátero de San Lorenzo es muy linda la altura que tiene respecto a la categoría muy buen detalle una talla ideal para la división con muy buenos desplazamientos además qué buena mano cross de derecho cross de a ratos el boxeador colombiano claro no quiere que lo den por muerto anticipó y ganó Ruiz genial salió decidido ahora sí el tucumano domina el combate hay un hematoma importante ya en el rostro de Díaz en el pómulo derecho son muy duros los envíos tira mucho abajo y lo hace bien Ruiz excelente con destreza con calidad para meter la descarga la piensa la piensa la maniobra la maniobra el tucumano buena guardia transitando prácticamente el último minuto de la tercera vuelta hoy con la producción de Bruno Faresse y de Agustín Mauro excelente respaldado por el equipo técnico de BTS hemos llegado a San Lorenzo el próximo sábado estaremos en Carmen de Areco gancho de derecha allí un mar platense Walter Leiva estará enfrentando a un patagónico Lucas Montesino en la pelea central dentro de siete días a pleno con boxeo de primera la pelea frente a Ayo la última presentación fue la primera que llegó a los días a saltos Ruiz en este cierre está regulando el ritmo observen excelente le va dando forma a una nueva diferencia a nuestro entender se impuso en los primeros dos y aquí suena el campanazo cuarto round atención con Peralta va a parar las acciones no va a seguir el combate decisión del entrenador argentino que está en el rincón de Michael Díaz no es necesario salir lo que marcó el profesor Peralta el colombiano se quedó en el rincón allí va Ramón Martínez el árbitro a constatar le coloca la cuenta la decisión ya está tomada el entrenador está sobre el rincón nueve y la cuenta llegó hasta diez una nueva victoria entonces de Rodrigo Fabián Ruiz ha sido la número trece el putemano conservó el invicto y retuvo el título sudamericano super gallo la historia estaba cantada ya desde el inicio entendíamos que el colombiano no tenía el nivel demasiada distancia boxística del argentino sobre el colombiano y de esta manera así se termina la primera de la noche sufrió demasiado en el segundo asalto Díaz ya después lo del tercer round fue un regalo un saludo para mi mujer mi hijo una buena decisión de la esquina aquí en Argentina de entender que que no estaba ofreciendo una oposición sólida para lo mucho que estaba demostrando Ruiz que debía realizar la cuenta para decretar el knockout cuatro primer round y repasamos lo mejor quemando ajo preciso inteligente sobrio para boxear C4 sigue creciendo nos sigue enamorando con su boxeo áspero agresivo creando espacios y el último giro tercero con muchos golpes para Michael Díaz entendiendo que la pelea no tenía sentido de continuidad la cuenta de protección y el knockout cuatro efectivo para Ruiz una más para el campeón sudamericano supergallo bueno vamos con Juan Acosta está todo listo Juan o Juan nos de lo que preparamos vamos vamos con el espacio ya está aquí con nosotros el supervisor el señor Roberto Benítez también nos acompaña Edgardo Quiroga secretario general de los trabajadores municipales de la ciudad de San Lorenzo fallo de la pelea ganador por knockout en el cuarto asalto y de esta manera retiene su título sudamericano categoría supergallo de las talitas provincia de Tucumán República Argentina Rodrigo C4 Ruiz y así proclama la Rodrigo Ruiz sin transpirar fácil para el tucumano para retener el título sudamericano de la categoría supergallo ahí está el cinto que lo mantiene que lo conserva como campeón sudamericano victoria inobjetable ante el poco expresivo Michael Díaz no cae técnico 4 la victoria del tucumano así con esta imagen la sonrisa norteña de Rodrigo Ruiz